Saludo también, buenos días señor presidente, saludo al gobernador Carlos Mendoza Davis y al gobernador elector Víctor Manuel Castro Cosío, a todas y todas mis compañeros del gobierno federal, a la presidenta municipal. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y tiene a su cargo tres programas prioritarios que tienen como objeto fortalecer la educación de una manera inclusiva y equitativa. Estos tres programas están dirigidos a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. El programa de educación Beca Bienestar para las Familias de Educación Básica atiende en todo el país en el primer semestre del año a poquito más de 3.7 millones de familias que reflejan y atienden en su totalidad a 5.5 millones de niñas y niños que estudian la educación básica en todo el país. Con este programa atendemos alrededor de 197 mil escuelas en todo el país y esto genera una inversión social de 30 mil millones de pesos anuales. En Baja California Sur atendemos a 19 mil 982 familias que impactan a 25 mil niñas y niños en todo el Estado. Asimismo, en nuestro padrón atendemos a 1.517 escuelas de todo el Estado y la inversión social anual es de 98 millones de pesos. En el municipio de San José del Cabo atendemos a 10 mil 474 familias que impactan a 13 mil 45 niñas y niños de educación básica en 827 escuelas. La inversión social en el municipio de San José del Cabo es de 51 mil, perdón, de 51 millones ochocientos treinta mil cuatrocientos pesos. Para el caso de educación media superior, en todo el país atendemos a 3.9 millones de adolescentes que estudian, si podemos pasar a la que sigue, por favor. A 3.9 millones de adolescentes, otorgando una beca de ochocientos pesos mensuales, en todo el país atendemos a 13 mil 165 escuelas y la inversión social en todo el país es de treinta y dos mil ochocientos millones de pesos. En el Estado de Baja California Sur atendemos a 29 mil 760 becarios. Este programa es universal en 110 escuelas de educación media superior. La inversión social de este programa en toda la entidad es de ciento cuarenta y cuatro millones de pesos. En el municipio de San José del Cabo atendemos a 12 mil 586 becarios en 27 planteles y la inversión social en este municipio es de sesenta y un millones ciento veinticuatro mil ochocientos pesas. Para el programa de educación superior, en todo el país atendemos a cuatrocientos cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho beneficiarios en 2 mil 184 planteles. La inversión social de este programa es de nueve mil ochocientos cuarenta millones de pesos. En el Estado de Baja California Sur atendemos a dos mil ochocientos diecinueve en 24 planteles universitarios. La derrama de la inversión social en el Estado es de treinta y nueve millones ochocientos once mil doscientos pesos. En el municipio de San José del Cabo tenemos ochocientos dos becarios atendidos en el nivel de licenciatura en cinco planteles y en la inversión social es de once millones seiscientos veinticinco mil seiscientos pesos. Sería todo. Muchísimas gracias.